Hola, les damos la bienvenida a Calacana en directo, un programa de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Este día nos encontramos transmitiendo desde la cabina de radio de Lopab, a quienes les agradecemos muchísimo el espacio que nos han brindado a todo el equipo técnico, a todo el equipo de difusión. Muchísimas gracias, porque hoy justamente vamos a entrevistar a un alumno que estudió la licenciatura en Educación Deportiva aquí en Lopab. Él es José Alberto Rodríguez Hernández, quien es ganador de la Presea de Oro en el pasado Campeonato Nacional en lucha olímpica grecorromana. Calacana en directo. Hola, buenos días. Nombre el agradecido aquí soy yo. Les agradezco mucho. Y bueno, pues estoy muy bien. Estoy tranquilo, feliz, muy contento por el resultado que se logró el campeonato pasado. Más contento aún porque me dio la plaza para representar a México. Entonces estoy muy contento, pero también ya ansioso por esta nueva aventura. Pero estamos bien, gracias a Dios. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal empezamos. Para todo hay tiempo, pero sí han dado esta semana como locos. Pero es bueno, es bueno, es bueno porque conoces muchas personas, llegas a mucho público y la lucha se conoce mucho más. Mi deporte no se conoce tanto, pero me gusta mucho esta parte de que más gente lo está conociendo. Mis compañeros de equipo de aquí del estado de Veracruz en estos momentos están en la eliminatoria para los Juegos con ADE. También están siendo celebrados en Oaxaca. Está siendo celebrada el regional en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, yo espero que todos salgan con el pase a los Juegos con ADE porque ellos tienen mucha ilusión de ir a unos Juegos. Y pues esperemos en Dios puedan lograrlo el día de hoy. Y yo confío ciegamente en todos y cada uno de ellos de que lo pueden lograr. En automático cuando gané la medalla de oro, soy un año más, el segundo año consecutivo que pertenezco a la Selección Nacional. El año pasado también fui parte del equipo nacional. Eso le da un plus a mí en lo personal. Me llena mucho de orgullo porque yo siempre desde niño quise llegar a la Selección Nacional. Y bueno, estamos aquí otra vez. Y pues sí, estamos a un mes de la competencia. Es en mayo. Ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, la preparación ya la iniciamos. Gracias a Dios. Sí, ya es cuenta regresiva. Cada día cuenta. Y pues las vacaciones me ayudan mucho porque como todos mis compañeros estudian, pues salen de vacaciones y me ayudan mucho a entrenar. Entonces es algo muy benefactorio para mí. Y bueno, estamos a un mes. Ya estamos ajustando ciertas cosas para ganar patrocinadores más que nada. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos y más adelantito a ver si platicamos de los patrocinadores para que me echen la manita. Claro, tienes 27 años y llevas 14 años practicando lucha grecorromana. ¿Cómo inició tu grupo por este deporte? Bueno, me llevó mi papá. Hace 14 años me llevó mi papá al gimnasio Allende porque pues yo jugaba a fútbol y como que no le llamaba tanto la atención. Además el fútbol era muy caro. O es muy caro todavía, ¿no? Entonces mi papá me llevó al gimnasio Allende. Yo llegando al gimnasio me preguntaba qué era eso, ¿no? O sea, yo completamente desconocía ese deporte. Fui, vi a los compañeros, vi a mi entrenador. Entrené ese día, ¿no? Viernes. Bien que recuerdo viernes 16 de marzo del 2009. Tengo bien la fecha exacta. Y desde ese día me quedé ahí. Me gustó mucho, me gustó bastante. Es un deporte que para mí es algo difícil, pero he demostrado que el que persevera alcanza. Entonces también he demostrado que el esfuerzo supera al talento. Como dicen por ahí, se lleva su tiempo, pero se logra. Me gusta mucho, le agradezco mucho a mi papá por acercarme a ese deporte. Y bueno, ya van 14 años de esa decisión que tomó. ¿Y tu hermano también practica, verdad? Sí, mi hermano también. Una vez que llegué yo, me lo llevé, así me lo jalé porque me gustaba mucho. Lo jalé conmigo como a los dos meses, al mes. Y lleva la misma cantidad que yo, 14 años entrenando. Él también es seleccionado nacional este año. Él va a Argentina también, va conmigo. Es algo muy bonito. Yo disfruto mucho todos los campeonatos, las concentraciones nacionales que tuvimos el año pasado con él. Porque él es mi familia. Entonces a mí me llena mucho de orgullo. Y son anécdotas que no me pueden contar porque las viví con mi hermano y estoy muy orgulloso de él. Me gusta mucho. Sí, sí, mi papá, mi mamá. En estos momentos, cuando nos fuimos a Oaxaca, mi papá lo tuvimos que internar. Nadie sabe lo que llevas detrás, ¿no? Pero íbamos con la mente sobre el oro. Y sabíamos que si ganábamos el oro, tal vez mi padre mejoraría bastante, ¿no? Entonces cuando le dan la noticia de que los dos ganamos oro ese día, la verdad le ayudó mucho. Y gracias a Dios está mejor de salud. Y bueno, mi madre y mi padre siempre han estado, mi mamá principalmente, que es la que se desvela porque como luchadores, como atletas de alto rendimiento, tenemos que bajar de peso. Yo en lo personal tengo que bajar. Yo en lo especial. Exacto, yo tengo que bajar de 12 a 15 kilos. Mi hermano tiene que bajar pues unos 8, 9 kilos. Y pues mi mamá es la que se, pues si entrenamos a las 6, pues se para a las 5 y media de desayunar antes de entrenar. Y que la comida y que la cena. Y pues es gracias a mi mamá que nosotros hemos podido también progresar mucho en este deporte. Porque si ella faltara, pues sí, sería mucho más difícil. Y somos un equipo. Sí, gracias a Dios somos un equipo y nos apasiona mucho la lucha de los cuatro, ¿no? De hecho mi mamá también entrenó en un tiempo. También le gustó. Pero la unidad hace la fuerza. Entonces los resultados son muy buenos el día de hoy. Y pues tenemos un sueño. Bueno, así como yo digo, yo solo soy un niño detrás de un sueño nada más. Un orgullo para tu familia, obviamente para la institución que representan que es la UPAB y para el estado de Veracruz. Y ahora para México, ¿no? Porque van a salir del país. ¿Han salido antes? Sí. Yo sí. El año pasado me fui hasta el campeonato del mundo, a Serbia. Entonces ya tengo una experiencia de un campeonato mundial. Que era mi sueño llegar a un campeonato del mundo. Ya lo logré. Y también tuvimos concentraciones de jóvenes en La Habana, en Cuba también. Y bueno, ahora pues ojalá nos toque llegar con muy bien a Argentina y pues a darle. Si obtenemos medalla en Argentina, obtendríamos como que un plus para el campeonato del mundo, que es en Serbia. Este mismo año. Este mismo año, que es en el mes de septiembre. Ya tiene más prolongación de tiempo. Más chance. Más chance. Y bueno, pues yo espero lograr una medalla para regresar a competir en un campeonato del mundo. En ese país tan bonito, la verdad. Se repitió la sede, entonces... Exacto, se repite. Sí, ganó la sede otra vez. Ok. Y pues bueno, confío en mi trabajo, en mis compañeros y pues ojalá estemos en el futuro teniendo una entrevista, pero cuando para irme a Serbia, ¿no? Ya se verá. Yo creo que así va a ser. Ya se verá. Actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Estás de lleno en la lucha de la comandad? No, nunca he estado de lleno en la lucha porque trabajo desde que tengo 16 años. Yo trabajo en CEMAS, en la Comisión Municipal de Agua Potable. Yo ahí trabajo, de hecho mi sindicato de trabajo me apoya en este deporte, al igual que mi hermano, nos ayudan y mis compañeros de trabajo también están ahí con nosotros, ¿no? Claro, ellos, pues el relajo y esto, te sacan de la zona de que tienes que estar tan centrado en una competencia. Entonces, pues les agradezco también mucho a ellos, a mi sindicato, a mis compañeros que están ahí todos los días. ¿Te apoyan cuando faltas? Este, sí, me apoyan cuando falto, cuando tengo que entrenar a veces, o sea, se unen a nuestros sueños, ¿no? Al sueño de mi hermano y el mío se unen mucho y como todo, en algún punto, pues a veces vas en la calle y hay gente que no entiende y te ve así con el uniforme y a veces hasta te faltan al respeto, ¿no? Pero, pues bueno, no te enganchas en eso, pero, ¿sabes? Creo que nosotros vamos en contra de todos los paradigmas que existen, ¿no? En algún punto dicen, no, pues los obreros nunca van a lograr nada. O hay gente que trata de menospreciar ese trabajo, pero mis compañeros se unen a mí e incluso han peleado por mí, ¿no? En las calles han hecho de palabras con otras personas y estamos demostrando que un obrero puede hacerlo, que sí se puede. ¿Cómo te preparas? Cuéntanos un poco, ¿cómo es un día de entrenamiento? ¿Cuántas horas entrenas? ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué comes? Ok, un día de entrenamiento yo entreno ocho horas al día, con trabajo y todo, a veces es difícil, pero... ¿Entrenas ocho horas? Sí, cuatro en la mañana, cuatro en la tarde, exacto. Yo entreno, me levanto a las 4.40 de la mañana, todos los días, sin falta porque no puedo, ni sábado y domingo, pues no existen para mí como que es... Días normales, días normales, días feriados, es normal, días... todo, ¿no? Porque incluso en mi trabajo también no puedo faltar sábados y domingos, tengo que trabajar también porque tengo que cumplir con mi... Ahora sí, con lo que tengo que hacer, ¿no? ¿No tienes ningún día de descanso? No, no tengo ni un día de descanso, ni de trabajo, ni de entrenamiento. Obviamente, a veces en el trabajo, no saben que sí necesito paro, no voy a faltar el sábado, voy a faltar el domingo y me echan la mano. O sea, ok, yo te cubro, o todo esto, ¿no? O cambiamos a veces de horario para que se ajuste. Y yo me despierto 4.40 de la mañana y a las 5 estoy en el gimnasio. Me voy caminando de la casa de ustedes, me voy caminando, llego al gimnasio a las 5 y empiezo lo que es mi trabajo físico. Después de eso, pues me tardo como una hora, hora y media y hago lo que es este... me meto a... como tengo que cortar pesos, debo bajar mucho de peso, utilizo el sauna. Me meto al sauna y ahí es cuando me relajo un poco, o sea, realmente me relajo. Después de eso voy a mi trabajo, no sé, ya entro a mi trabajo a 8 y cuarto, entonces pues me aviento las 3 horas de las 5 a las 8 y pues ya como mi trabajo me queda cerca también, pues me hago unos 5 o 10 minutos, pero pues ya son las 3 horas, ¿no? Ya hice mi preparación. Y ya en la noche, en la tarde, pues salgo de trabajar a las 3, 3 y media y voy con mi equipo a las 5. Con mi equipo a las 5 entreno lo que son 2 horas de 5 a 7 y lo que es de 7 a 9, 7 a 10, hago mi otro trabajo físico. Entonces acumulo las horas necesarias para mi entrenamiento. Para que sean las 8 diarias. Así es, trato de que sean las 8 diarias. Las 8 diarias, las 8 diarias y pues acumulo el tiempo que más pueda. Es difícil porque a veces ya a lo que son las 9, 8 de la noche estoy muy cansado. Claro. Pero tengo que hacerlo porque mi categoría es una de las más fuertes. Entonces yo termino los... en esta ocasión los combates los terminé, la final quedamos 3-2. Fue un combate muy cerrado con alguien con mucha experiencia, igual que yo. Que salí... hasta la presidencia me bajó, ¿no? Porque son combates muy aguerridos. Nunca nadie te va a regalar nada en este deporte. Nunca nadie se va a dejar perder porque sabemos todo el sacrificio que hacemos previo a la competencia, ¿no? Entonces pues nadie te va a regalar un punto, ¿no? Nadie va a decir, ah, pues te doy un punto y ya ahorita... No, o sea, nunca. ¿A qué hora acaba tu día? Mi día termina a las 10 de la noche, 9 y media de la noche. Pero literalmente llego, me baño a seno y ya nos vemos hasta el otro día. Sí, ¿no? A veces el cansancio me gana mucho y hay veces que el cansancio no me deja dormir. Tengo esa parte también, veces que no me deja dormir. Hay de todo, detrás de una preparación hay de todo, hay mucho sacrificio, hay mucho cansancio, ¿no? Por eso, por eso lo digo siempre, el que persevera alcanza. Hay días en los que dices, no, pues no quiero entrenar, ¿no? O sea, la neta. Sí, agotar. Ya llevo 20 días de que me paro a las 4 de la mañana, estoy bajando de peso, todo se me antoja, tengo hambre. Pero estoy de malas, estoy de malas porque pues ya he pesado yo 70, ya he pesado 56 y no paso de 56, me falta un kilo. Se te acumulan muchas cosas, para eso es necesario pues un especialista, ¿no? Que esté contigo para sacar todo eso. ¿Hay un equipo de especialistas que están cerca de ti? Sí, yo tengo a mi nutriólogo, tiene una clínica que se llama Nexa, es un buen nutriólogo, muy compresivo, muy apasionado, le gusta mucho el deporte que practico. Tengo a mis fisioterapeutas también, que de hecho un fisioterapeuta se fue conmigo a Oaxaca, dice que es una experiencia muy bonita conocer este deporte. Y me vio competir, vio a mi hermano y se llevó una satisfacción muy bonita, ¿no? Nos dio siendo campeones, ellos tienen una clínica que se llama Shalom, que está ahí en la colonia Progreso, casi en el cerro de Macuitépec llegando, ahí en Aguascalientes. Son muy buenos, gracias a ellos, cualquier tipo de lesión que me salía, rápido me ayudaban. ¿Se alcanzaron un deporte de contacto? Sí. ¿Las probabilidades de lesionarte son muy importantes? Sí, las probabilidades, sí, de hecho yo tengo una lesión en el hombro izquierdo, que gracias a ellos se ha controlado y se ha mantenido ahí, y pues gracias a Dios sacamos el resultado así, fue difícil, pero sí se pudo y espero mejorar mi salud, principalmente la lesión. Tengo a mi psicólogo, también me ayuda bastante a sacarle las emociones, porque se te van acumulando, ¿no? UPAB también ya lo considero parte de mi equipo desde el primer día, desde siempre, y ellos son los que me apoyan, pues echándome la mano con un transporte o algo, que se los agradezco mucho. O sea, UPAB en estos momentos me está brindando demasiado apoyo, yo lo agradezco, lo agradezco tanto porque a veces los deportistas estamos solos, ¿no? Cuando yo fui al campeonato de Serbia, campeonato del mundo el año pasado, pues sí, me fui solo, traté de buscar patrocinio solo, y sí, mucha gente me ayudó, pero también tuve que deshacerme de muchas cosas, ¿no? Para ir, y bueno, espero que mis resultados hablen por mí, mucha gente me conozca y que el día de mañana mi equipo sea aún más grande, ¿no? Mucho más grande, que la gente de UPAB me acompañe, que estén conmigo, que vean que es la lucha, y pues en un futuro hacer este deporte aún más grande en nuestro estado, en nuestra ciudad, y bueno, tengo un sueño y estoy detrás de él nada más. Tengo un mes y también tenía esta semana de descanso para conseguir o hacerme notar en los medios para que me apoyaran para ir a Argentina, ¿no? Entonces dije, tengo una semana nada más. ¿Y por qué? Porque es muy difícil estar buscando patrocinios o estar buscando a quien te apoye y estar entrenado al mismo tiempo. Te desconcentra por completo, te desconcentra por completo. Yo me estoy preparando, ahora mi preparación va a cambiar y va a ser aún más estricta en el aspecto de la fuerza. En el aspecto de la fuerza, porque bajar de peso estuvo muy bien, espero, espero, espero hacer el mismo trabajo igual de bien. Mi preparación técnica también estuvo bien, pero ahora tenemos que trabajar, como sabemos quiénes son los rivales para el campeonato panamericano, sabemos que son naciones muy fuertes con las que nos vamos a enfrentar, pues tenemos que prepararnos para todas y cada una de ellas. No me puedo preparar nada más para uno, porque luego las sorpresas, cuántas sorpresas nos hemos llevado en los deportes. Y pues mi preparación principalmente se va a basar en el aspecto de la fuerza, trabajar mucha fuerza y de segunda mano viene lo que es la preparación táctica. Y por tercera ya viene lo que es la preparación psicológica y todo lo que conlleve, es lo que esté dentro de mi cabecita para esta competencia. Porque va a haber días en los que sí voy a odiar cada entrenamiento, a mi entrenador los voy a odiar, a mis compañeros también. Pero para eso tengo que prepararme mentalmente, porque es una competencia mucho más fuerte, tal vez diez veces más fuerte que la pasada. Y en la pasada pues por poco y me andaba yo yendo, y entonces tengo que prepararme mucho para la guerra, principalmente desde el interior. Las horas de entrenamiento tienen que ser las mismas, porque es lo que me está dando la base para aguantar todos y cada uno de mis combates. Pero ahora sabemos en qué fallé, y sabiendo en qué fallé, o sea no porque haya yo ganado significa que no tuve errores, no, tuve muchos. Todavía muchos. Entonces me doy cuenta, acepto que tuve errores y acepto que tengo que trabajar. Así es. Tengo que trabajar para mejorar. No soy el mejor porque, o no soy perfecto por haber ganado primero. Mis contrincantes ya me lo dijeron, nos vemos en noviembre, ¿no? Entonces ya me están esperando desde ahorita. Una competencia a la vez, una competencia a la vez, un día a la vez y con mente firme. Lo que yo siempre digo, yo en todas las entrevistas lo digo, y siempre lo voy a decir desde la primera vez que me entrevistaron hace muchos años, que todos tenemos un sueño, o sea todos. Usted, usted, los de allá afuera, todos. Fuimos niños alguna vez. Y siempre vamos a tener ese niño interior, ¿no? Entonces, a mí me ha costado mucho llegar hasta acá. Infinidad de cosas. Entonces, lo que les digo a ellos es que nunca traicionen a su niño interior. Ese niño tiene un sueño. Todos tenemos un sueño, ¿no? Y nunca lo traicionen. Nunca se pierdan de esa manera. Yo he visto muchas personas que tenían un sueño y se rindieron. Pero no porque la situación se ponga difícil y lo abandone. O sea, tenemos un sueño. Yo siempre le digo, soy un niño detrás de un sueño, nada más, ¿no? Algún día ya no voy a poder entrenar. Tal vez mi cabecita loca me diga, no, sí puedes, si aguantas, ¿no? Pero mi cuerpo me va a decir, no, ya, tú ya vete de aquí. Entonces, mientras puedan, sigan salvando ese sueño. El consejo que yo les doy es que jamás traicionen su sueño. Porque tarde o temprano, el que persevera alcanza. El mío se está cumpliendo. Me llevo 14 años. Pero pues nunca es tarde para llegar a tu sueño. En estos momentos me están ayudando bastante, pues, algunas personas que he estado subiendo mis fotos. Algunos programas. Me han hecho donativos, gracias a Dios. Me han echado la mano. Hay gente que quiere colaborar conmigo de, pues, vamos a hacer un equipo, vamos a hacer una rifa. Estoy a merced de todo lo que me digan. Yo, todo el patrocinio que sea, es demasiado bien para mí. Es bienvenido. Es bienvenido. O sea, todo es bienvenido. Mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, me pueden encontrar como j.albertover. Es mi nombre y como las iniciales de Veracruz, Ver. En Instagram y en Facebook contesto yo. Yo sé el que contesta en mis páginas. ¿Todavía? Todavía. Todavía. Voy a dejar mi número de cuenta bancaria para que me donen un peso, cinco pesos, lo que quieran. Para mí es una gran ayuda. Todo suma. Todo suma. O si quieren, oye, que tengo esta playera, las rifas, lo que sea. Yo estoy dispuesto a lo que sea. Sigo buscando quien me apoye para la estancia allá, quien pueda aportar. Y si me dice ponle el logo, yo se lo puedo poner sin ningún problema. Puedo subir fotos, todo lo que sea necesario. Y estoy dispuesto a trabajar con quien sea para obtener estos patrocinios. Le agradezco también a Opap, que es quien me está ayudando bastante también. Y bueno, ojalá obtenga yo una respuesta más rápida para poder tener el viaje sin problema. Y ya prepararme de lleno a esta competencia que en lo personal es muy importante para mí. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos has brindado después de que has tenido días intensos de preparación, de entrevistas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Vamos a dejar por ahí toda tu información y pues te deseamos la mejor de la suerte. Sabemos que te va a ir muy bien y vamos a estar al pendiente de tus resultados. Te vamos a estar siguiendo en redes sociales. Así que pues muchísimas gracias. Gracias, agradecemos a toda la comunidad educativa que nos ve, que nos escucha, que sintoniza. A Radio Más también que nos, que comparten todos nuestros programas de radio. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. Y nuevamente un agradecimiento especial a Radio Upap, que este día nos recibió para entrevistar a su atleta, que nos llena de orgullo. Nos escuchamos y nos vemos para la próxima. Vamos a dejar por aquí todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Y nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye.